muy bien entonces depende como arde el ojo bueno vamos a hacer fresquito de pura yo dije que sí y si íbamos a hacer la manía sabe más rico será que no venden pero ya venden ya la venden así que que ratos tiene por ejemplo ya está así como vencida no no vende no no ya don miguel ya quedó en la historia todo caso va pero yo dudo yo no lo he visto hace unos días y tiene manía pues que le eche manía que la ponga más rico como la manía viene dorada pero hay que pelarla vamos a hacer fresco de pura manía ojalá y no le caiga mal a la es de arroz sí pero lleva manía es el más usado por aquí verdad en cualquier cumpleaños o de crema es que el de crema lo que hace es aguadarte el estómago ya estamos cosechando de los frutos que sembramos un día seguro a ver dónde lo van a robar yo a mí no me hagas cómplice él solito se jolgó se va a robar los chicos así para diario se madura uno y atrapo yo malidad que se maduran para que un toro pero es que de esos hay unos así puras manzanitas chiquitos y bien dulce pero los que habían en petén ahí en donde estaban los monos eso es para ellos no es para uno pero que tiene se come no los mayas se lo comían jajaja de hoy es avión jajaja piedrita los mayas se lo comían hasta revienta la manía va la pepita la pepita que si se quema la pepita sale amargo el fresco sí pero este creo que es para ese para qué es para ese para el fresco porque el fresco lo mandaron a traer aparte sí para la mancita y también ese es para el recado ah esto no sirve que vaya muy así bien así tiene que ir su horario mmm te lo dije o no te lo dije jajaja 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 yo me acuerdo que un día compré una bolsa de manía pelada no me acuerdo dónde está en qué mochila no va a dar en qué mochila debe andar me acuerdo como él solito se lo sube no me dice mirar yo lo que pasa que cuando llego aquí a la casa se me olvida ya y ese es el problema pues de toda la guerra jajaja 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 de un trabajo imagínate cuando eso hay que hacerlo así por la casa si en frente a veces que sembrado sacaba hasta cinco quintales a limpiar y eso es caro imagínate imagínate que valga mil quetzales del quintal y cuántas bolsitas le sacan una bolsita vale tres quetzales un poquitío o sea que a una libra le sacan como unos 50 de exhala más más que la colina pesa no te a la cara y lo ven más así por bolsita porque tiene más ganancia más cuenta y apuntes a 20 imagínate de una onza y cuántas onzas tiene la libra la cuatro onzas no ocho onzas va digamos digamos que traiga cuánto creen que ustedes que tiene la libra saber cuantas onzas 25 ah tiene la libra 25 ahorita les voy a confirmar y todo se va a quedar tiene 16 onzas o sea que mi mamá sabe de pesos como ella vendía por onza el puro mira 16 onzas tiene la libra para 16 de a 2 yo les dije 8 a 16 16 de a 2 24 que se le cueste 10 que se le la libra porque es para revender es cierto y a uno se la dan a 15 o a 20 no usted yo me voy a tirar a sembrar a con joli y eso no se lo roban no no se lo roban eso no ajá bien no lo dejan así ve como un día en su pedazo de tierra sembró manía y abajo se da verdad ajá hay que arrancarlo sí está haciendo vista como la manía se mira puro es de chipilín arriba y abajo tiene la como la yuca ajá ajá el paquetón de vasos de esos cuantos trae que diga 10 no los han comprado no nosotros los vimos ahí en que venden verduras ahí es elisa de plano ya compró dije no no esperamos que ustedes lo compren pero igual lo que si no les agradecería si lo compremos pero ahí ve ah como el 25 10 que sale 10 no si ese día compramos pero hay antiquitada por eso pero trae 10 vale 10 que sale 25 vasitos ajá o no yo creo que 10 vale no no creo que bien como 10 50 vas no no 25 cuico cuico está durmiendo cuico está pedro vamos a ponerle los 10 que sale y te traiga 50 vas ajá que decís oh hay ahí si no fue la para otra vida cuando nos casamos de hoy el pobre el pobre tío por eso en mis cuando yo estaba joven en mis en mis tiempos dijo don roque jajaja jajaja en mis tiempos entre 25 piezas dice ahí pero sabes que están completos ah no porque ya está ocupado no eso es lo que compramos allá verdad donde no allá eso se compró aquí no eso lo compramos en tiquisate no fue en tiquisate en la nueva en el tisate jajaja pero no es el otro eso venía en una hielera ajá entonces si ajá entonces si ajá entonces cuando se tiene betsaida jajajaja jajajaja betsaida veinticuatro o sea que uno agarraron veinticuatro o sea que uno agarraron uno agarraron ajá le gusta el nombre betsa a mi no me gusta No, porque suena como Bethesda, una ciudad. Y ni escribirlo puedo yo. ¿Vos pero solo es Bethsaida o Bethsabé? Mejor te hubieran puesto Bethsabé. Metasona, dexametasona. Mejor dexam... Dexametasona eras puesto. Bien, son 30 personas supuestamente, contó y nosotros. Mira, por lo más seguro es que como esos vasos por lo regular se pueden lavar. Y se pueden darle uso nuevamente. Si no dicen nada, aquellos que venden atol que esos botes tirados agarran. En Tikizate a 5 dan igual en las camionetas. Venden atol, pero uno va en esas botellas que están tiradas. Ni quién métela. Claro. Ah, sí. Pero es bien rico el atol. Sí, es bien rico. Es de sushi. Sí. Con leche y chocolate. Ay, sí. Bueno. Con leche y chocolate. Este atol es rico. Esto no te da así como vasca. O sea, vómito, ya no. Me he tomado botellas. Ya no te da. No. Es que yo, yo lo he cocido y todo, pero de que me lo coma. No. Yo me como todo menos la carne. Quico no come. A mí no me gusta. Igual es que la reina como la carne. Quico a pena le gusta. No, yo sí como de todo menos la carne. A Quico a pena le da comer. A pena le da no comer. Yo no sé si no se han invitado. Yo paso la carne a los nenes o a abuelos. Porque yo me como todo menos la carne. Yo también. Escazamente. Es caldo, pero menor que el polvo. De veras. Y platos. Hay que comprar platos, va. No soy tan amante a la carne. Bueno, muchachos. Vamos a dejar este último video. Vamos a continuar luego por pedacitos. Gracias a los abuelitos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.